Al último, este, de tanto y tanto, al último, quería tirar putazos al vato, no conmigo, con otros morros que los incité a que... Le digan, ah, está bien buena la vieja de Lultes, hueva, mariachi, está bien buena, chile, no, sí, está bien buena. Yo una vez llegué acá a San Pedro, yo jalaba mucho a San Pedro para puros vatos, güey, para puros empresarios, güey. No empresarios, los bichos huele de huevones, porque ni un puto jala, güey. Linches vatos bien inteligentes todos, pues esos ya vienen de familia acá, güey, a lo mejor sus papás fueron payasos o algo, les fue bien en la vida. Este, iba yo, güey, y una vez sí me dijo un vato, no, güey, ya falleció ese empresario, ya no, ya no, creo que, este, no recuerdo el nombre. Me dijo, eh, güey, y se bajó con los escoltos. Eh, no me digan nada, mi puto, ya me dijeron que eres un culero, un mamón, me mostré el carro, puto. Y, güey, por eso me da la pinche pistola. Y el vato así como que el otro, el guarura, nada, ya, pásale. No, pasa, mamá, pasa una pinche granada, el pinche puto se va a tronar ahorita este puto. Si me dices algo, se va a tronar allá adentro, y así, güey, pero el vato andaba a pedir yo. Como que jugando, güey, la chingada. Pero era de show. Sí, de show. Nunca te ha pasado, porque digo, hay muchos, te acuerdas hace muchos años también que Aldo Show, algo dijo en un bar, y también afuera hubo madrazos y la chingada, güey. No sé, no. No supiste esa. Sí, también. Sí me han platicado así de que hubo putazas, hace poquito me han platicado, este, cuando Franco empezaba así, creo que también así, pero de esos típicos borrachitos, de que, mami, mami, que no te dejan jalar, güey. Esa es otra cosa. Sí, luego, ya, y sácalos. Me pasó hace, yo sé qué, dos semanas, acá en San Buenaventura, güey. Me pasó, primero en Moncloma. Estaba, llegué, llegué al bar, güey, y empezó el abridor. Dijo, güey, güey, hay un vato casi, como estaba bien lleno de un lugar, güey. Dijo, casi en el pinche escenario, subía en la mesa al escenario. Dijo, ahí está, chaparrillo, así, chirigüillo. Engrosándola. Mami, mami, güey. Nomás que le dije al vato, mira, güey, no te voy a decir nada. Dicen que no estuvo, mami, al otro comediante, el primero. No te voy a decir nada, güey. Mejor vos, para que venga brincos. Y la gente, sí, déjanselo brincos, déjanselo brincos. Y te lo acabaste. No, güey, compadre, pinche, yo sí soy bien viral. Ahorita le traemos más de un millón, el video de él. Le pusimos el malacopa. Al último, este, de tanto y tanto, al último, quería tirar putazas al vato. No conmigo, con otros morros que los incité a que... Le dije, no, está bien buena la vieja de la lucha de hueva, el mariachi, está bien buena, Chile. No, sí, está bien buena. ¿Cuántas le echas? Unos, dos, tres, cuatro. Y, ah, qué puta, ¿y por qué? Y que no, güey. Y se salió solo el vato del show, güey. Se salió, güey, al final, güey. Se salió y todo, malacopa y la madre. Fue un rabane, güey. De hecho, a la vieja, a la vieja del vato, este, hasta le da risa porque ha compartido mucho los... Y dice, no, güey, se la vallaron. Soy la vieja del malacopa. Soy la vieja del malacopa. Y cómo te acuerdas de muchas de esas personas, ¿no? De todos lados, güey. No, y hace poquito me pasó en San Buena, donde se sube un vato, este, ya le había tomado. Es que, ahorita tiene la costumbre donde quiera que voy, güey. Apera, Diego, ¿cómo están? Y ya, ya hay cinco o seis gentes ahí, ya. Esperando a la madre. No, esperando que los madree y ya con las botellas, güey, así. O sea, Tony, me persigna, güey, ya quieren que le dé el pinche buche. Y dije, pum, y oye, no te miento, si me he hecho unos veinte tragos, güey, o más así de la botella de gilo. Son pocos, güey. ¿Y cómo le haces, güey? No sé, ya como que se me hizo acá y pues estoy acá bien alerta, güey, y trato de que no ponerme pedo. Este. Y, y este, y así pasó ese día, güey, ahí también. Me estaba andando y andando y andando y lo raza terca, güey, dale. Y se sube un vato de que, no, dale. Le digo, ok, préstame la ayuda. No, güey, ya te lo doy. No, güey, déjame yo, güey. Porque era chópero de, de, de whisky, güey. Y, ah, güey. No, de enchota bien fuerte, güey. No, güey, y luego calientito. Y sientes el viento así como que te ha descrito. No, güey, yo, 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 y yo, y no, güey, total, el vato, no, no, que no, que no. Y luego ya pasó mi hermano y le dijo, ya, dale, güey, retírate ya, güey, mejor, güey. Y el vato como que empezó a manotear y luego me lo manotea. Y yo le, le digo, espérate, güey, ¿dónde vas? Y le jalo la pinche manga de la chamarra, güey, de la oscuriana que traía, güey. Así, en pedorra, pinche manga fea, güey, güey. Y ya, total, llega la policía y se lo lleva, güey. Y lo sacaron de la hora, no, pero no me ha pasado. Ya llevo hasta ahorita dos. En estas últimas fechas llevo dos, dos Malacopas. Son los más recientes. Los más recientes de Malacopas. De ahí para allá nunca había nada, güey. Ahora, la comedia se va transformando. Porque no es la misma comedia que veíamos hace algunos años a la que se está ahorita jalando. ¿Cómo te vas actualizando o cómo vas a hacer? Porque finalmente... No, ¿sabes qué? Es que qué bueno que comentas eso. Me voy a ver muy mamón, a lo mejor en el comentario. Dices tú, la comedia se está cambiando. No, yo como que vine a cambiar ese pedo, güey. Como que yo cambié la comedia aquí en Nuevo León. Al menos aquí en Nuevo León. Bueno, porque aquí los comediantes, güey, eran igual. En unicorrio, en los lugares de comedia de aquellos años, en el principio, tenían prohibido meterse, güey, con el público. Y ahorita ya cualquier comediante, güey, ya te madrea gente, güey. Te está madreando, o sea, traen sus rutinas, güey. Pero como que era interactuando con la gente y la chinga. Y antes era enemigo ese pedo. Antes tenían prohibido en los bares de comedia, como era lo que era el unicornio, que es uno de los más antiguos. Sí, de los clásicos, ¿no? A mí una vez me dijeron, dijo, eh, güey. Dijo, no, güey, una vez yo estaba ahí en el unicornio, güey. Y no sé quién le dijo, eh, tráete el payaso este, güey. Y que habían dicho los comediantes, no, güey, no, ni te los traigas, güey. Ese payaso nomás viene, se mete con la gente, la madre. Ahorita te vas a meter en peos aquí en el lugar, güey. Porque ese payaso no hace nada más que madre a la gente y la chingada y así. Y fui a ese bar, fíjate, donde me decían. ¿Y lo reventaste? Lo reventé dos, tres veces, lo he reventado al barcito ese, güey. Y este, y sí he dicho, y en una entrevista le dije, pues aquí no me querían, pero aquí ando. Como que eran gruesándola. Y me dejan ser, güey, me dejan ser ya, porque ya está cambiando todo. A lo mejor no te digo que cambie todo, la comedia yo, güey, pero, pero en, en, por decir, mi compadre Zagar era de esos que estaban atrás del escenario, güey. Sí, bromeaban con la gente, pero sí, leve. Y ahorita ya se está haciendo, dice, por tu pinche culpa que me está haciendo igual que tú, güey. Y la chingada, a mi compadre. Ya de estar agarrando. Sí, mi compadre de repente, a ver si me sacas una chicha, entonces la chupo y la mano, o sea, así. O sea, qué pedo, güey. Se dice, güey, no, yo no hacía eso, güey. Por tu pinche culpa por andar juntos toda esa gira, este, se me está pegando lo mamón y la chingada. Este, pero ya muchos comediantes lo están haciendo, güey.